Si bien el gobierno del estado de Quintana Roo heredó un adeudo de la administración pasada con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, esto no ha podido ser cubierto en su totalidad. Sin embargo, han alcanzado a cubrir un 50%, señaló el director general del centro, Eduardo Martínez Salgado. En ese contexto dijo que el nuevo gobierno del estado ha tenido la disposición de trabajar con ellos, por lo cual se espera que sea a finales de año cuando la deuda pueda cubrirse en su totalidad. Decirte el porcentaje, creo que vamos como a la mitad de la deuda, hay un atraso importante de previas administraciones, entonces hay un plan de pagos que se va cubriendo y que eso nos ayudará, ojalá a final de año, estar al día, estar bien. Y bueno, y ustedes, mejor que nadie sabe, hace tres años tuvimos graves problemas financieros, estuvimos a punto de tener que tomar decisiones muy drásticas con el CRIT porque no había recursos ni siquiera para seguir operando. Y el gobernador desde los primeros días de su administración mostró esta apertura y sobre todo esta disposición. Dijo que mencionado adeudo ascendía a poco más de 50 millones de pesos y el pago de este no ha afectado las aportaciones corrientes. Había una deuda de alrededor de 50 millones de pesos de previas administraciones. El gobierno está asumiendo una deuda vieja, una deuda anterior, entonces vamos poco a poco poniéndola al día y a partir de la firma de este convenio ya se hace un plan más ordenado y natural de los pagos corrientes. Recordó que en diciembre pasado el gobierno estatal firmó de nueva cuenta un convenio por cinco años más de colaboración con el Teletón, por lo que se cuenta con una excelente relación. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.